ahí estamos mis recetas saluditos de parte del titi tigre 13 el original o hay otro y de mi pequeña traviesa de puro jalitos haciendo historia estamos en el pabellón de rosario para que se vengan miren ahí ya son unas tortas muy ricas y los invitamos y viene el tren pues si quiere pasear en el tren para cuando se acuerde para que se acuerde cuando era niño aquí paseamos al diamante negro miren lo es que a veces no nos dicen nada porque a veces los siguientes se portan medio medio mal y dicen no aquí no puedes grabar o perdón miren ahí están las tortas cuando guste véngase a rosarito hombre pasar un fin de semana a gusto aquí y si cuando está caminando aquí le da hambre ahí venden unas ricas donas mira a tigre este puro comer y comer cuando se baja el azúcar aquí llegó a las donas véngase véngase para que disfruten en un fin de semana aquí en rosarito yo sé que mucha gente no quiere venir que porque dicen que lo duran mucho para hacer fila ahí en la frontera no no pues si se dura no pasa nada está el restaurante y de también está muy bueno aquí muy buena comida aquí para que se vengan estamos haciendo promoción gratis pues andamos caminando aquí un poquito también si traes un niño miren aquí le renta su carrito y se pasea en los carros a esta mire en los carros para que su niño no sigue no es puro caminar y caminar estaba ángel y mi pp que me perdieron o se escondieron sales para nuestro amigo rangel también que tiene su página de youtube sigan lo hace buenos vídeos allí de música y trabajando en el tractor es trabajador el muchacho con síganlo síganlo a nuestro amigo rangel gracias gracias siempre por visitar nuestro canal el tigre 13 de jalos salas saludazos amigos rangel salista para la señora silvia heredia salís para ella para toda su familia hasta bolivia gracias también siempre podrían los vídeos por tener un comentario por tomarse el tiempo gracias salvador lu precio también saluditos hasta el cine miren no me dio gente y alorita yo creo que hay películas nuevas está pero lleno 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 ya empezó el calor empezó el calorcito por ahí está ya ya como está recito que empieza el aire saludos no me dan saludos al camarada con también pequeña lo que por allá andan yurk andan comprando una dona menos se llama no pues a la edad para todos para todos los que ven nuestro vídeo donde quiera que lo vean siempre gracias gracias saldóis para gutiérrez ramón gutiérrez para eddie escobar también saludazos saludazos para todos saludos para todos para todos los que miren su vida siempre aquí en youtube ojalá que sean de su agrado todos nuestros vídeos siempre lo hacemos con mucho gusto con mucho corazón siempre donde quiera que andemos siempre tenemos que grabar un poquito para que para que sepan dónde andamos y luego nos perdemos nos encuentran más fácil sale ahí estamos pues saludos cuídense mucho a veces no me dice nada porque aquí no me están chequeando el que era uno